Estuvimos en Capital Federal, cuando vinimos de allá, estuvimos acompañando a los compañeros de Marrajoz, o sea, estamos acompañando esta lucha, o sea, una lucha de, como siempre lo dije en tu programa, que siempre hemos trabajado sobre los derechos, que los derechos no se negocian, sino se venden, y acompañando al pueblo, la decisión del pueblo, de que se entregue la patria. Y la verdad que ayer cuando estuvimos allá, que tuvimos todos los compañeros, hemos acompañado esto a los demás gremios, parte de la, soy integrante dentro de la CTA, del Partido de la Costa, y bueno, era necesario, como siempre, acompañar a nuestro pueblo, ¿no? Pudimos entrar todos los gremios, entramos todos nosotros, o sea, bueno, la gente que venía desagrada, no podía entrar, o sea, esto me va a hacer recordar, han puesto policía, los jernames, todo, pero la gente pacíficamente, lo único que se gritaba, la patria no se vende, era la única bandera argentina, era lo único que se peleaba, y que los recursos tienen que entender, nuestros legisladores, que ellos están por nosotros, que no es una decisión de ellos, y creo que ha pegado un giro en esta Argentina, que tenemos que luchar, y que nuestros legisladores tienen que escuchar nuestra palabra, o sea, dejemos la, la, la mente, la, lo que cuando uno asume, y que ellos decidan, y que hagan, no, porque nosotros en la pesca, yo lo venía diciendo, yo tuve más de plata, y he logrado que todos los juntemos, y que en marzo va a haber una boira muy importante, porque lo hemos juntado todo lo que es el corredor, todo provincial, y los pescadores artesanales, porque no podemos entregar los recursos, yo he subido imagen el año pasado, y en tu programa, cuando venían esos 300 barcos, más los barcos que venían de afuera, España, Italia, Inglaterra, toda una flota, más de mil barcos a saquearlos a nosotros. Hoy, viene la capital de Mar del Plata, señala justamente que en esta ley, Omnibus, no se logró en la negociación, no se logró sacar, y si siguen para tratamiento, los proyectos que afectan a la pesca en particular, ¿no es cierto?, el sector de Mar del Plata está muy preocupado por esto, y también que pretenden eliminar la zona fría, ¿no? Son dos de los proyectos que nos perjudican a esta zona, y que siguen su curso dentro de la Cámara de Diputados en la discusión. Así que, bueno, particularmente, no solamente se afecta entonces a las empresas pescadoras, sino también a las pescadoras artesanales. A todo en general, porque hacéis cuenta que vamos a abrir la tranquera, ¿ok? Y abrimos la tranquera, entran todos, y los recursos nuestros, nuestros pescadores, artesanales, o sea, nos quedamos sin pescado, porque ellos estamos hablando del barco de 40, 50 pies, que el pescado entra y sale enlatado, y tiran todo al mar, el aceite, tiran todo. O sea, lo que estuvimos reunidos, que estuvimos reunidos en Mar del Plata, que estuvimos también en la propuesta, todo esto que estamos todos juntos, Bahía Blanca, Tierra del Fuego, Mar del Plata, Partido de la Costa, también de Río, estamos para, en marzo, defender nuestros recursos. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, porque, volvemos a lo mismo, nuestros legisladores tienen que hacer cumplir las leyes, las leyes están. Yo no puedo decir, voy a tu casa, abro la puerta, abro el portón y pasen todo. Y te saquean todo. No, es una locura. Muy bien. Es nuestro recurso. El 26, ¿van a participar también a Pepa de la movilización local? A Pepa está con todos los compañeros que estamos, que el 26 a la tarde vamos a estar acompañando a esta protesta y vamos a estar todos con la bandera argentina. La Pepa va a estar presente y también va a venir de EGES, van a venir compañeros cooperativas de EGES, cooperativas de Pinamar, más chiquita y gente más de plaza también a esto, a decirle no y a acompañar. El viernes 26 a las 18 horas, en Santa Teresita, en las 32. Ahí es donde vamos a ser el punto de todos los gremios que tuvimos en la mesa gremial, también que hemos estado trabajando en esto, desde el mes de diciembre y todo esto, para llegar a esto. Somos Radio Noticias.